Yo no sé nada, y quiero volver a vivir Nada se oye a la luz, de un amor que deseara sufrir Que no se haga feliz, no hay aire Nada se oye a la luz Yo no sé nada, y quiero volver a vivir Y quiero volver a vivir, la pasión y el calor De lo que hicieras a ti, que hicieras que no estoy aquí No sé nada, y quiero volver a vivir, la pasión y el calor No sé nada, y quiero volver a vivir, la pasión y el calor No sé nada, y quiero volver a vivir No sé nada, y quiero volver a vivir, la pasión y el calor No sé nada, y quiero volver a vivir, la pasión y el calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!